Hola, soy Olivia. Ahora estamos en Perra Tallada y ahora os enseñaré cómo ardeñan las vacas. ¡Venga, vamos! Aquí tenemos las vacas. Ahora estamos en la sala de ordenes, donde está mi amigo Gerard. Ahora me voy a explicar cómo lo hacemos. Por favor, para limpiar. Luego, como va feo, se seca. Sequen las ovres. Ya estamos en la sala de ordenes. Pero queremos limpiar, precisar, guayarón a la cadáver. Ya estamos en la sala de ordenes. 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 Vean si ο intervalos estén. Ya estamos en la sala, ya estamos en la sala de ordenes. ¿Se PUEDEN adrenaline? ¿Está separando la leche? ¿Por qué esta vaca parió hoy? Cuando una vaca tiene un bebé, ya se la ha salido, no puedes beber su leche, hasta 5 días, después de 5 días la puedes beber. Ahora con este bote, este es yo, montamos la tumba. Porque cuando ahora salen van a dormir, y como duermen encima de la paja y un poco de mierda, pues para que no se infecten, es lo mismo como si... un iodo. Como si te haces una herida, te pones esto y está, cicatrizas. Y hasta mañana a las 6 de la mañana. Ya está, ¿no? Pero en este un, no se puede beber. Pero en este un, no se puede beber. Lo que están haciendo es rumiando la comida. Y así, pues lo comen todo el día. Y si no lo hacen, poca leche. Y si lo hacen, más leche. Esta vaca, a la ciguayera. Qué guapa. Look, he's getting used to me. No! Es quejadz. No! 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 Ahora le vamos a beber al pequeño bebé. Y como no sabe beber todavía, pues le damos un chupete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.